Oh, Señor, Señor, mi voz no hay alegría, y estás, Señor, contigo todo el día, bendito cielo, que el Señor está. Oh, Señor, mi voz no hay alegría, y estás, Señor, mi voz no hay alegría, y estás, Señor, contigo todo el día, bendito cielo, y en la tierra tu presencia es más hermosa, y más hermosa. Oh, Señor, mi voz no hay alegría, y más hermosa.